Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme Y vino como un tren Tu cara de melocotón, dulce y brillante Es fruta del Edén Y como iba a imaginar Que un beso iba a alcanzar Para ir hasta la Vía Láctea en un vuelo espacial Primer amor El arco iris me trajo a tus pies Mágicas mariposas volando en tu piel Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas Mágicas mariposas